Claro, sí, sí, sí. Ayer justo estuvimos con Seba Oliva hablando del tema de la fiesta de las colectividades. Obviamente también vamos a estar participando. Venimos bastante movidos porque llegamos la semana pasada de bailar en Bolivia, celebra Buenos Aires. Fuimos a bailar Avenida de Mayo, terminamos en la Casa Rosada, hemos ido a bailar a San Fernando del Valle de Catamarca y este fin de semana nos presentamos en las colectividades de Cutralco. Estamos saliendo el viernes y regresamos el domingo a la noche, así que venimos, venimos bastante movidos. Acá tenemos, bueno, trajimos a algunos de los chicos que pertenecen a Auténticos Caporales de Quilmes, filial El Bolsón, donde, bueno, este año estamos estrenando trajes. Estos trajes los mandamos a hacer a Bolivia, lleva su proceso y, bueno, acá estamos, trajimos unas parejitas como para que se luzca, se vea el traje y sepan lo que vamos a tener para este 15 y 16 de noviembre que va a ser la fiesta de la Virgen. Pablo, gracias. Por favor, hago una cosita más. El día 15 a las 22 horas, los bailarines hacen la promesa a la Virgen, donde hacemos un convite con ropa cívica, de civil, bailaremos por la Plaza del Bolsón, luego terminaremos en la capilla, en la iglesia, en la parroquia, donde vamos a dejar la Virgen para que espere al día siguiente y tenga su día de fiesta. Así que los esperamos de por sí ya el viernes a las 22 horas en el centro de Bolsón y el sábado ya con ropa típica, con músicos que vienen de afuera, estaremos presentándonos completos. Gracias.